Estaba en posibilidades de pelear por los primeros lugares, aunque ha hecho su esfuerzo sin lugar a dudas el piloto Fred Nijan. Se continúa el auto insignia, quedan dos vueltas, vamos a ver si no terminamos la carrera con el auto insignia adentro. Podría presentarse esta situación y bueno, las posiciones quedarían ya de manera definitiva como estaban. Además con la presión del tiempo, porque viene después de esta carrera el desafío Corona y todo tiene que ir programado en relación a lo que será la transmisión nacional de Televisa Deportes. Parece que el auto insignia va a ceder en cualquier momento su lugar para que tengamos cuando menos una vuelta, vuelta y media para el final de la carrera. Va a ser muy emocionante el cierre de esta séptima fecha porque, bueno, pues esta detención ha obligado a todos los pilotos a estar desde luego con sus posiciones, a no rebasar y a estar muy juntos para lo que será la bandera verde final, la que definirá al ganador, al campeón de esta fecha. Se va ya el auto insignia en cualquier momento, vienen las emociones, viene la parte final. Vemos ahí rápidamente a Carlos Rocha tratando de acortarle distancias a el piloto que va actualmente en la punta, que es el líder del campeonato, Rafael Girona. Ahí está la parte trasera, se fue hasta el último lugar. Pudo continuar Daniel Márquez Jr. todavía en la carrera, pero ya al final. Ahí se está yendo el auto insignia y cuando pasen por la curva vendrá la bandera amarilla en todo lo alto en este autógrafo internacional. Pero ya se ve que va a venir el cambio de bandera, va a venir entonces la bandera amarilla. Todavía aquí bajo bandera amarilla viene la bandera verde. En cualquier momento para la reanudación de esta parte final del campeonato. Se dan escar después de la curva. Verde, verde, verde y vámonos. Ahí está Rafael Girona acelerando. Lo intenta acercarse ahí. Carlos Rocha tomaba también sus provisiones atrás. Es Mundo Canales. Muy cerrada la carrera en esta reanudación. Ahí también por fuera intenta darle el alcance precisamente Daniel Márquez que se cierra a lo que es el Mundo Canales. La lucha por el tercero y el segundo lugar muy fuerte. Parece que tiene problemas mecánicos. Ahí Carlos Rocha vemos humo en el auto de Carlos Rocha, pero se sigue manteniendo en la pista. Debe mantener la tranquilidad en estos momentos. Una vuelta y media que falta para el final debe de mantener la tranquilidad. Volvemos a repetir. Y el Mundo Canales debe de aprovechar esta oportunidad que tiene, ¿no? Qué cierre, qué cierre estamos viendo en la lucha por el tercer lugar. La verdad es que dramático lo que estamos viendo. Ahí remontó posiciones también de la parte de atrás. Precisamente alcanzó a pasar un par de autos Daniel Márquez Jr. Al igual que Eduardo González, de los más beneficiados por esta detención. Viene ya la bandera blanca para lo que se da la última vuelta. Con Rafael Girona en la punta. Atrás de él todavía a Carlos Rocha. Vamos a ver si le aguanta su auto porque está sufriendo después del problema mecánico que tiene cuando estuvo dominante al principio de la carrera. Ahora está buscando la parte interna de la pista para recortarle ahí alguna situación al piloto que ven en el liderato. Y es la última vuelta. La última vuelta. Vamos a ver qué sucede. Ahí cada vez más complicado para Carlos Rocha. Un humo tremendo. Viene atrás de él Canales que lo quiere superar. Luego la lucha por el cuarto puesto. También cerradísima entre Daniel Márquez y Héctor Ríos. Puede haber cambios de posiciones en esta última curva. Ahí está Rafael Girona quien se enfila al triunfo y a retener el título hasta el momento de primer lugar de la categoría. Ahí está Rafael Girona. También viene la bandera de cuadros en cualquier momento. Todos los pilotos tratando de llegarse un punto o dos puntos más de los que ya tienen programados. Ahí todavía en esa lucha venía el intento de despiste. Vaya que estamos teniendo un final de carrera emocionante, Fernando. Así es, José Manuel. Bueno, se le dio las ganas de triunfo que tenía Rafael Girona. Las últimas vueltas las aprovechó muy bien y también, bueno, la perseverancia que tiene Carlos Rocha para mantener la calma en estos momentos de incertidumbre que tuvo con su coche en las últimas dos vueltas. Sí, porque está tratando de sacar pues todo su manejo porque ya las condiciones del auto no le dan para poder pelear gran cosa. Ya simplemente será llegar al final. Es visible el problema técnico, mecánico que tiene el auto de Carlos Rocha porque está saliendo una gran cantidad de humo sobre canales. Pero los primeros tres lugares ya han marcado diferencia del resto. Viene la última curva. Ahí está Rafael Girona pasando por la última curva de este autódromo. Viene la bandera de cuadros. Y bueno, pues el piloto zacatecano se va a llevar el primer lugar de esta carrera por delante del trabajo hecho por Carlos Rocha que, bueno, pues es piloto también ya hecho más que nada en Zacatecas. No es, aunque es nacido en León, bueno, pues ya está prácticamente adoptado, arraigado aquí a Zacatecas. Vamos a ver si aguanta, si aguanta en esta última vuelta los embates que está haciendo el Mundo Canales que ha dado un carrerón también, ¿eh? Oh, mi respeto, siempre manteniéndose y tuvo ese gran desafío para estar entre los tres primeros lugares. Vemos también por la lucha en quinto y sexto lugar Héctor Ríos y José Luis Girón Jr. Así es, ahí viene el piloto Rafael Girón. Va a pasar en cualquier momento por este palco de transmisiones de Televisa Deportes para que los oficiales saquen ya la bandera de cuadros y lo nombren ganador. Ahí está en este momento Rafael Girón. Rafael Girón va a ser el ganador ahí con la bandera de cuadros de esta séptima fecha del campeonato. Sedan Scars llega en segundo Carlos Rocha que se lleva 16 puntos más uno por la pole. Edmundo Canales en tercero, Daniel Márquez es cuarto y la parte del medio de la tabla también hubo grandes cambios, Fernando. Así es, José Manuel. En quinto lugar Héctor Ríos con su auto número 99 se lleva 10 puntos. En sexto lugar José Luis Girón Jr. con su auto número 46, 8 puntos. Y Javier Girón, séptimo lugar con el auto 14, 6 puntos. Séptimo lugar, sí, para Javier Girón. Viene en el noveno puesto Gerardo de la Rosa. Federico Solís fue octavo en el noveno Gerardo de la Rosa. Oroich, sorpresivamente, pues alcanza a rescatar 3 puntos en la décima posición. Karina Márquez, la onceava y Álvaro Rivas en la doce. En la décima tercera posición Eduardo González, en el catorce lugar Ramiro Garza y Samin Salmón en 15. En la posición número 15, Daniel Márquez Jr. 16, Carlos Márquez 17, Jacobo Rodríguez en la dieciocho. Y el último de los que alcanzaron a terminar la carrera, Alfonso Acuña, termina en la posición 19 con 5 puntos. La vuelta de la victoria, la vuelta del triunfo, encabezada por Rafael Girón. Viene después Carlos Rocha y Edmundo Canales con un carrerón tremendo. El día de hoy no le alcanzó ya el tiempo para poder intentar alcanzar a Carlos Rocha. Y aparte que estuvo muy bien Carlos Rocha en su manejo en las últimas vueltas. Para que bueno pues finalmente se decida el podio de vencedores de esta carrera séptima fecha. Y con esto, bueno pues ya toma una ventaja importante Rafael Girón. Porque obtiene 20 puntos, se vaya con 113 puntos en el primer lugar del estado del campeonato. Seguido de Orovich con 84 y de Karina Márquez que está ya en el tercer lugar con 67 puntos. Además de que le sumamos ya los dos que tuvo en esta carrera para acercarse a lo que está haciendo el trabajo de Sergio Orovich en esta temporada. Gran gran carrera, esta séptima fecha del campeonato. Vamos a ir en un momento más a una pausa y regresaremos con las palabras de los tres primeros lugares de la contienda. Con las palabras de Rafael Girón, también con las palabras desde luego de Carlos Rocha que tuvo un gran fin de semana. Y de Edmundo Canales, tercer lugar de esta competencia desde el Autódromo Internacional de Zacatecas a través de Televisa Deportes. Y definitivamente al principio de la carrera estuvo muy accidentada. Hubo pilotos que sintieron la oportunidad de irse hasta adelante a costa de todas las imprudencias del mundo y lo hicieron. Pero aún así superamos esos percances, esas imprudencias y supimos ir contendiendo a todos aquellos que así lo hicieron en un principio. Fuimos superando de a uno en uno, fuimos al sexto y nos fuimos de a uno en uno con mucha prudencia y congruencia en el manejo. Y finalmente llegamos en primero, fue una carrera llena de emociones, de entusiasmo. Efectivamente el trazo contrae más acercamientos, pero bueno finalmente nos acompañó la suerte y la prudencia y todo estuvo de nuestro lado. ¿Qué trazado te gusta más como lo que estaba anteriormente o como está ahora? Fíjate que me gustan los dos, los dos. El otro trazado, el más largo, operas mucho con el motor y tienes menos alcances, menos choques, menos roces. Y este tiene mucho más roces, más choques, más alcances y que son dos vertientes que se deben de dominar. Entonces los dos me gustan. Gracias Rafael, felicidades, ya eres líder. Hombre, gracias, sí, somos líder del campeonato. Quiero dar las gracias a Corona que es mi patrocinador y vamos por el campeonato. La carrera que, bueno, habías arrancado en la pole, además unas muy buenas primeras vueltas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se fue el primer lugar? Mira, al final de la carrera se nos botaron dos tornillos de la tapa del aceite, la parte superior, y empecé a perder compresión. Y obviamente las banderas amarillas nos afectaron mucho porque nos hicieron perder el ritmo que traíamos. Afortunadamente logramos recuperar y por lo menos acabar segundo, que era la ilusión de muchos años. Sí, no llegó al primer lugar, pero un segundo lugar y además una pole que, bueno, pues hacen un fin de semana fabuloso para Carlos Rocha, ¿no? Es un fin de semana de sueño. Honestamente, tengo tres años y medio corriendo y hasta ahora se me hace subirme al podio, arrancar en pole, liderar más número de vueltas en primer lugar. Es verdaderamente un sueño. ¿Qué opinión del nuevo trazo ahora con la participación de los autos NASCAR? Quedó muy bonita la pista, se han arreglado muchísimas partes que antes presentaban deficiencia, pero ahorita la pista es preciosa, tiene un agarre muy bueno y creo que nos va a ayudar mucho. Vamos a ver una gran carrera, ¿eh? Gracias a don Carlos y felicidades por el segundo lugar. Gracias a ti. Hasta luego. En el tercer lugar, además muchos accidentes, algo especial en esta ocasión, ¿no? Sí, mira, arrancamos en séptimo lugar, fue una carrera muy difícil, muy competitiva. Lo que pasa es que ya todo el mundo ahorita anda con una preparación bárbara y pues aquí estamos, gracias a Dios, en tercer lugar. ¿Quién tienes además porra, Edmundo? Aquí está la porra, aquí echándole ganas, son aquí lo del equipo, los mecánicos y aquí apoyándonos. ¿Qué opinión del nuevo trazado de cómo quedó la pista ahora tras estas modificaciones? Ya quedó padrísima, es una pista con un trazado totalmente diferente en cuestión del manejo. Es una pista más corta, pero llegas a una velocidad impresionante a lo que es la final de la recta, pero muy bien, quedó muy bien. Gracias, Edmundo. Felicidades. Gracias a ustedes.